¡Suscríbete al canal! ¡Poogie, poogie, poogie! ¡Preparen el alma! ¡Poogie, poogie, poogie! ¡Que llegó la hora de nuestro coco corazón! ¡Vamos a empezar! Por la cabeza que es la que te ayuda a pensar Si la muevo mucho, ¿qué puede pasar? Todas las señoras que te alegras verás ¡Y chupa, chupa, cha! ¡Cha, cha, cha! ¡Todos a bailar! ¡Cha, cha, cha! ¡Chupa, chupa, che! ¡A mover los pies juntos otra vez! ¡Che, che, che! ¡Chupa, chupa, chi! ¡Vamos a sentir! ¡Chin, chin, chin! ¡Chupa, chupa, cho! ¡Esta es la canción de tu corazón! ¡Chupa, chupa, 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 cho! ¡Te falta la U! ¡Chupo eres tú! ¡Y chupa, chupa, cha! ¡Cha, cha, cha! ¡Todos a bailar! ¡Cha, cha, cha! ¡Chupa, chupa, che! ¡A mover los pies juntos otra vez! ¡Che, che, che! ¡Chupa, chupa, chi! ¡Vamos a sentir! ¡Chin, chin, chin! ¡Chupa, chupa, cho! ¡Esta es la canción de mi corazón! ¡Chupa, chupa, 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 cho! Carmen, piense bien. ¿Usted llegó a saber quién es la hija de Gaby? Esa negrito tiene una fiesta. ¡Ja! ¿Cómo pasa el tiempo? No, no estoy hablando de Mili. Estoy hablando de la hija de Gaby. Si Gaby es una nena, ¿cómo va a tener una hija? ¡Vamos! Doctor, ¿usted la conoce a esa Mili? ¿Es cierto que se parece al padre? Concéntrese. ¿Ramiro le llegó a decir dónde estaba esa criatura? Eso es. Vamos a preguntarle a Ramiro. ¡Ramiro! Carmen. ¡Ramiro! No, relájese. Está bien. No le pregunto más nada. Bueno. Descanse. Tiene que descansar. Gaby fue a una fiesta. Uy, hay que cuidarla a esa chica. Edelmira. Sí, doctor. Confunde a Mili con Gaby. Pobre señora. Bueno, yo me voy a tener que ir. Cualquier cosa me llame. Usted tiene el teléfono. Sí. Vaya tranquilo. Vamos. Así que Gaby fue a una fiesta. Hay que cuidarla mucho Edelmira, ¿eh? A mí no me gusta nada ese negrito con el que anda. Ese atorrante no va a entrar en la familia. ¿Cómo estará bien? Yo le puse un poquito de rímel en las pestañas. Y Rouge, pero re poquito, nada más. Las chicas le regalaron un perfume. Qué divinas. Ay, en cualquier momento se nos aparece con un novio, casada, con familia. ¿No? Antes la van a engañar unos cuantos con palabritas de amor. No todos son iguales. ¿Vos me decís eso? A nosotros nos recolgaron. Uno está en Chile casándose y el otro no sabe por dónde anda. Nosotros no somos tan inocentes como Mili. Yo hace rato que fui mi primer baile. ¿Sabes qué? No me quiero amargar. No vas a lograr amargarme. Además pienso que cuando la vida te dé una cachetada, después te compensa con un beso. Pero claro, hija. Tú eres muy joven para pensar así. A veces hay momentos malos en la vida, pero cuando menos lo esperas, aparece la felicidad. Perdón, ¿no? ¿No es hora de que te vayas a dormir? Ah, sí. ¿Y quién recibe a mi pequeñita? Pero por favor, la señorita directora de este establecimiento. Tú a mí, no me engañas. Lo que quieres es chismosear. ¡Chismosa! Bueno, sí. Creo que estoy de más en esta conversación de mujeres. Así que os dais por besadas. ¡Hasta mañana! Hasta mañana. Chao. Claro. ¿Nunca se te ocurrió pensar que le duele el corazón? ¿No se ha venido? Sí. El otro día me habló de una manera que casi me hace llorar. No, no lo sé. Es tu padrino. Vos lo conocés mejor que nadie. Sí. Pero, ¿viste cuando conocés a alguien de corazón? ¿Que sentís que lo podés adivinar? Yo... Yo no lo conozco así. No sé, no sé. Soy tan voladora que... ¿Sabés qué? Creo que tiene... Un secreto. Viejo y doloroso. Estaba linda la pituca, ¿la viste? Con zapatos nuevos. A las chicas les comprás un vestido y se recopan. Son unas gansas. Sí, pero se fue a bailar. Que es mejor que estar acá sin salir a ningún lado. Mirá. Yo voy a hacer la mía. ¿Qué buscás? El profe tiene una radio. Yo se la vi. Pero dejá a ver si todavía nos pesca y nos mata. Pero sos tarado. ¿No ves que se fue con esa? Con la mili, esa, al baile. Van a volver tarde. Ese, ese. Dejá ese. Está buenísimo. Pará, pará, que nos van a escuchar. Miri, me estás volviendo loco. Me dijiste que dejara este. Sí, pero un poco más bajito. Nos van a escuchar. Bueno, vamos a seguir buscando. ¿Qué tiene? A ver. Una revista de fútbol. Dale. Mirá. Mirá. ¿Este no es Andrés, el profe de gimnasia? Sí. Y con una camiseta de los merengues. ¿De los qué? Nene, vos sí que sos bruto, ¿eh? De los merengues. De Real Madrid. De un equipo de fútbol de España. Mirá. A ver, ¿qué dice? Mirá, con el número nueve. ¿Qué dice? El delantero argentino. Claro, acá lo dice muy bien. El delantero argentino. Dale, seguí, seguí. Es el pichichí de la temporada. ¿Qué? Hablá de bien, corcho. El pichiqué. Además de bruto, nunca miraste la tele. El pichichí. El goleador. El tipo que más goles hizo. En la temporada, claro. Que él lo tiró. Es el profe de gimnasia. Pero este tipo es un ídolo. ¿Qué viene a hacer un colegio de pitucas? Esto es muy raro, corcho. Aquí te la entrego. Sana y salva. No me cabía la menor duda. Ay, Belén, me tuve que sacar los zapatos, no daba más. Bailé un montón. Además conocí un montón de gente y me invitaron a otras fiestas. ¿Le digo? Bailé un lento con un chico de tercero. Profesor Costa, ¿usted qué opina? ¿Hay que pedir los antecedentes de este chico? No creo que tenga por qué casarse por ahora. Y Belén, estoy feliz. Y no sé si me voy a poder dormir, ¿eh? Bueno, intentalo por lo menos. Mi sexto sentido me dice que arriba hay un grupo de nenas que también te está esperando. Bueno, hasta mañana. Chau. Chau. Gracias, Sandy. Nunca la vi tan contenta, Milly. Fue un placer. Bueno, buenas noches. Eh, señorita. Usted me tendió a una trampita. Muy simpática, pero trampa al fin. No sé de qué hablas. Me hiciste creer que la salida era contigo, pero en realidad fue con Milly. Y eso tiene un precio. ¿Un café? Pero hasta ahora no vamos a encontrar nada abierto. ¿Y quién habló de salir? Aquí mismo tenemos un café muy tranquilo y muy íntimo. Eso sí, la señorita que menos sirva tiene el compromiso de sentarse conmigo y compartirlo. ¿Y? ¿Había mucha comida? ¿Estabas nerviosa? Sí, claro que estaba nerviosa. Además, con el primer chico que bailé, me pisaba todos los pies. Miren cómo me dejó los zapatos. No, no. Qué cómodita. Había otro chico que me quería enseñar a bailar salsa. Me hacía cualquier cosa, no entendí nada. Aparte me mareaba. Qué bueno. Estar lejos de Matilde, sin Carmen y para colmo bailando. ¿Bailaste lento con algún chico? Sí, pero a uno solo, porque con Andrés nos teníamos que ir. Qué lástima. Los lentos son los mejores. ¿Por qué? Nena, cuando bailás un lento te date el corazón. ¿Y vos qué sabés? Y yo me imagino. Cuando escucho una canción lenta me pongo a pensar. Imagino. No, sí. La verdad que te da una cosa. Capaz que está bailando un lento con un chico y agarra y te da un beso. No, Georgie, porque si te da un beso supuestamente es tu novio. Y no, yo soy muy chica para tener novio todavía. ¿Y qué? ¿Entonces nos vas a bailar más lentos? No, sí, claro que voy a bailar. Bailar lentos es lo más lindo que hay en el mundo. Además, en las novelas, bailando se enamoran, ¿no? ¿Está rico, caballero? Está riquísimo. ¿Sabes? Uno le da vueltas al mundo y al final se convence que el mejor café es el que sirven en casa, ¿no? ¿Te gusta este lugar, los chicos? Claro, me gusta este lugar, me gusta esta cocina, me gustan los muebles, me gusta tu café. ¿Aunque te lo hayas servido así con esta pinta? ¿Sabes? He tomado muchos cafés en muchas partes del mundo, como ya te dije. Lugares carísimos, lugares... Pero siempre pensé que faltaba algo. Alguien sentado en tu mesa, ¿no? No, no cometas el error de pensar que soy un santo. No, no, serías muy aburrido. Belén, prométeme una cosa. Yo no puedo prometerle nada a nadie. No, no, no te asustes. Lo que quiero es que la próxima vez sea yo el que invite. Pero no aquí, en esta cocina, si no fuera. ¿Prometido? Ya te dije, Andrés, no puedo prometerle nada a nadie. Dejalo todo en mis manos. Yo te voy a convencer. ¿Qué pasa? Buenas noches. Chupa, chupa, che. A mover los pies. Juntos otra vez. Ch, ch, ch. Buen día. Señorito Piojo. ¡Eh, eh! Sí, ya está. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. ¿Me escuchaste? Estoy despertando. Nene. Nene. Pará. Dale, despertate. Sí, ya estoy. Yo no peteé. Yo estoy más despierto que vos de hace antes, nene. ¿Vos estás despierto? Sí. ¿Cómo me llamo yo? San Facundo. Sí, un santo te aguanta vos, mamá. Te digo, yo a las 2 de la mañana te encuentro tirado ahí, te presto el pijama, ahora comete el error de preparar el desayuno y no lo vas a tomar. ¿Qué querés que haga? Si estuve ayer durmiendo con eso en el orfanato, el otro Saverio que habla solo, el otro Ronia que ronca que no podés dormir con eso. ¿Quién ronca? No mientas. ¿Cómo va a roncar un nene, querido? Es que no ronca. Sí que ronca. Ronca como... timbla en todas las puertas del orfanato cuando ronca eso. ¿En serio ronca? Sí. ¿Qué es como ronca? Tipo un resoplido... No, ojalá. No. Si es así duermo. Ronca que parece que estás serruchando madre. Tarado, eh. Bueno, tengo que revisar ese pibe. No es normal que ronque así. No, es que no lo revisen. Nada. Mandar a un mecánico que le ponga un silenciador. No puede dejar dormir a nadie. ¿Vos sabés qué? Mi tío Eugenio también roncaba y... Mi tía le ponía un broche en la nariz y no molestaba a nadie. ¿Sabés qué? Con un broche acá no... No le vas a hacer eso al nene, ¿no? No. Digo, la próxima vez que duermas con él en la habitación. ¿Verdad? No, yo no voy a ir a dormir allá. No tengo intención de volver allá. ¿Y dónde tenés pensado pernoctar, por así decirlo? De aquí en más. Ah, Pacundo. Hoy es domingo. Hoy es un día domingo. Un día domingo. Qué lindo domingo este. Escúchame, ¿no querés que con mis propias manos te preparo un buen almuerzo? ¿Eh? Qué lindo pibe sos vos, ¿eh? Parece que la dormilón ha sido de largo. Es domingo, Belén. Además, me encanta quedarme pensando en todo lo que pasó anoche. Me imagino que le tuviste que contar todo a las chicas. Sí, pero cuando apagaron la luz, yo me quedé pensando. Hasta que salió el sol. Siempre es así. Bueno, no. Con los años te vas acostumbrando a preparar el vestido, el perfume, a bailar con el galán que te gusta. Así hasta que amanece. Ay, Belén, me sacaron un montón de fotos con esa maquinita, ¿viste? Que las fotos salen enseguida. Mirá. Ay, déjame verlas. Ay, qué linda que estás, Mili. Aparte el vestido te quedó bárbaro justo. Qué linda. Me las regalás. Bueno, está bien. ¿Las vas a poner en un marco? No, las voy a poner en el álbum del hogar. Con un cartelito que diga, Mili. Su primer baile. Ay, estoy re contenta como si hubiera ido yo a la fiesta. Belén, ¿vos alguna vez bailaste un lento con Martín? ¡Abran, abran, que estoy apurado! Vayan a otro baño, porque ahora nos estamos peinando. Y nosotros queremos lavarnos los dientes. Bueno, no tienen para rato. ¡Abran, que me hago encima! Cuidado con la boquita porque cae señorita, ¿sí? ¡Pero no me dejan lavarme los dientes! ¡Qué más quiero! ¡Abran, que me hago un nudo! ¡Marango! ¡Ah! Concho, toma. ¿Qué hacés? A mí no me van a jorobar. No es tu culpa hablar de Martín. Lo que no escribe es él. Perdóname. Yo te vi tan contenta. Y como hacía tanto que no hablábamos de él. Estar acá en el hogar con ustedes y con Sol me hace muy bien. Además tengo tantos líos que casi ni pienso. En realidad sí pienso. Y no sé qué hacer. Si seguir esperando o dar vuelta a la hoja. Para lo más difícil que me tocó decidir. A tu renta querés. Oiga, ¿qué haces? ¿Qué haces vos delincuente pichando las plantas del hogar? ¿Qué quieres si no me dejaban entrar al baño? No te voy a enseñar modales, puerco. Vení para adentro. ¿Cá lo tenés? ¡Acá lo tenés saber decir lo que estabas haciendo! ¡Nada! Es que tenía ganas y no me dejaron entrar. ¿Cómo nada? ¿Y lo que te encontré siendo las plantas? ¿Qué estabas haciendo? Luis, ¿no estarías regando el jardín? Eso mismo, Saverio. Sí, regando. Matando a los arbustos estaba. ¿Qué? ¿Estabas regando con la manguera? No, con la regadera portátil. ¡Saverio! Yo quería regar con la regadera. Y yo... Saverio, sos un asqueroso. ¿Y tú por qué no te dedicas a enseñarle a los niños dónde quedan los baños? Así no terminan haciendo pis en el jardín. ¡Pis! Hiciste pis en el jardín. A mí se me va a terminar la paciencia y ya van a ver ustedes. Vos también, Gallego. Pero vente a amenazar a la cancha. Barra brava. Ven, pequeño, ven. ¿Hizo pis en el jardín? Sí, la bruja se puso como loca. No. Pero no pongas esa cara. Mejor eso que hallarte encima. ¿Ninguna de ustedes lo vio? No. Si estábamos en la cocina. Ay, cómo me lo perdí. Georgina, ¿estás loca? A mí nadie me da bolilla. Pero yo quiero saber cómo son los varones. Y les juro que hoy o mañana me meto en el cuarto de ellos y los espío. ¡Eso es pecado mortal! Entonces, chicas, seré una pecado. ¿Qué tul? ¿Es un pollo? Jurámelo. ¿Cómo? Claro, es un pollo al carbón esto. Pero yo pensé que el carbón iba en la parrilla y el pollo iba en el plato. ¿Por qué al revés? Lo que me da curiosidad es el raviol gigante este. ¿Qué vendría a ser? No, son muchos ravioles. A mí me gustan un poquito después que el dente, que este dente. Y entonces se pegan un poco. ¿Vos eras cocinero de Martín? Sí, cocinero de Martín. ¿Y por eso se fue a Londres y no escribió nunca más? Qué malo que sos. Además, yo no era cocinero nada más. Yo tenía, bueno, otras virtudes. Yo hago todo con voluntad. ¿Qué querés? A veces te salen bien las cosas. Un error es humano. Y además, si a esto le ponen mayonesa, queda bárbaro. Ni se nota. ¿Vos pretendés que yo sea garante de tu departamento? ¿Por qué no? Escuchame. ¿Qué te doy? ¿Pechuga? Yo agarro patita. No, no. Prefiero un poco del mazacote. Pasame un poquito del mazacote. Sí, agarrá que está rico. ¿Cómo voy a ser garante de tu departamento si en un día quemaste el pollo el departamento te dure una semana? Dale, por favor. Es un departamento excepcional. Dejame. Además, ahora estoy encaminado. Estoy laburando. No, laburar es una palabra muy complicada. ¿No me hagas ir a buscar el diccionario? ¿Cuántas encuestas hiciste hoy? Chichienda. ¿Eh? Hoy es domingo, che. Hoy es el día que Dios hizo para descansar. Dejame disfrutarlo. Bueno, yo voy a descansar de tu comida también. Te libero de esto. Pero falta el postre, eh. Hice un lemon pie de chocolate que te chupó a los dedos. Estoy a dieta. Bueno. Estoy a dieta. Bueno, ahora, si vos pretendés que yo sea garante del departamento, mira, yo te puedo ofrecer otra cosa. Yo te puedo ir rasquetear los pisos. Te limpio las cortinas. Te limpio los tapetes. Lo que necesites. Pero garante jamás. Y efectivo, menos. Feo lo que me deciste, eh. ¿Has visto? Hay café en la cocina, si querés. Encima te preparo café. Bueno, la verdad que un café me tomaría. Para bajar la comida. Bueno, es un café que está un poquito quemadito. No, porque se me pasó. Claro, cuando yo estaba haciendo el pollo, puse el café, igual se me fue. Pero es un café tostado. Es una modalidad. Paso. Agua mineral me podés traer, pero no la mires fijo. Me dejás estas zapatillas limpitas, eh. ¡Estás re loco, pibe! ¿Me debés una, sí o no? No me acuerdo. Pobrecita la pituca. Perdió la memoria. Te voy a dar una mano. El tordo ese que vino. El interventor. ¿Te vas acordando? Sí, más o menos. Nos pediste ayuda al Roña y a mí, y nos dijiste que si no hacíamos buena letra, los rajaban a todos de acá. ¿Te le acordás? Sí, ¿y qué? Que al tipo le engrupimos posta. Faltaba que nos viera a tomar el té con el dedito levantado. Aparte nos bañamos, loca. Y cuando hablamos no nos morfamos ninguna S. A ver si todavía salimos actores. Es verdad, cumpliste. Muy bien, te la bancás, eh. Sí, me la re banco. Pero quiero que sepas que solo porque te lo prometí. Y no sé hasta cuándo. Porque a mí ningún varón me da órdenes. Qué tonta. Clarita, viste tu idea libre. ¿Por qué no vas al cine? Yo acá tengo para rato. No, no tengo vanas. No me divierte en el cine sola. Además, no tengo un peso. Lo mismo me pasa a mí. Además, mirá, mirá esta situación. Hay que comprar las camas para los chicos. Sábanas, frazadas, lámparas nuevas. Todo, todo. ¿Y en la caja chica no hay nada? Paso a mostrarte. En la caja chica hay mugre. Carmen nos tendrá que firmar un cheque. Carmen no sabe ni cómo se llama. ¿Entonces? Belén. Hija, no quiero alarmarte. Pero mañana la última bolsa de lentejas va a desaparecer en el buche de nuestros avestruces. Y no hay un real en la caja, así que... De eso estábamos hablando con Clara. Bueno, habrá que hacer un estimado del dinero que se necesita y hablar con el doctor Clementi, nuestro querido interventor. Bueno, y con las compras hay que preocuparse de ver cómo separamos el baño de hombres del baño de mujeres. Porque allí Roña... Bueno... Luis, estaba apurado. Quería entrar y las niñas no le abrían la puerta. ¿Y apuntó por otro lado? No me digas que salpicó a alguien. A un arbusto. No hemos tenido suerte, porque Matilde pasaba por allí, pero pasó de largo. ¿Y qué tal? ¿Qué le parece? ¿Usted oye hablar del flechazo? Perdón. No lo capto. Que me encanta. Me encanta este departamento. Es amor a primera vista. Somos el uno para el otro. Es una cosa amplia. Blanca. Es hermoso. Miren con las pueblas. Me encantan. Por Dios, finiquitemos los detalles. Mire, hay varias opciones. 700 pesos con muebles, malos gastos de despensa, administración y gafines. Claro, no. Este, no. Yo no le oigo bien porque, mire, 700 la escuché que me decía un disparate. Bueno, también 500 pesos sin muebles, malos gastos de despensas, administración y por supuesto la garantía. ¿500 pesos? Por Dios, díganme que son 500 pesos por año. No. ¿Cómo 500? ¿500 pesos? Por favor. Este departamento ahora hay mucha oferta. ¿No puedo yo? ¿Cómo 500 pesos? ¿Algún tipo de rebaja? No. Pero, hombre, por Dios. Por lo menos un detergente para inaugurar la cocina. ¿Qué me está diciendo? Algo tiene que hacer usted. Usted... No. Me está haciendo reír. Me duele el estómago lo que me río. Señor, ¿lo quiere o no lo quiere? Pero es que lo claro. ¿Cómo no lo voy a querer? Si el departamento me encanta. Es una hermosura el departamento. Más vale que lo... Pero me está saliendo muy caro. Señor, le digo una cosa. Si la garantía no es confiable, ni lo sueñe. ¿Entendió? No. Pero, sí, lo entiendo. Claro, lo que pasa es que, viste, un departamento carísimo. 400 pesos, me dijo. Muy caro el departamento. Ahora, yo le hago una pregunta. Usted, con esa cara tan simpática que tiene, ¿no anima a fiestas? No. Vamos, palimarillano. Vamos, palimarillano. Así que, 340 pesos. ¿Me sale? Pero, usted tiene que tener conmigo algún tipo de rebaja. Ah, gracias. Sí, voy para él. Pero, este... Miren bien este patito porque va a ser el ganador, eh. La venganza va a ser terrible, van a ver. ¿Quién gana? Colo, ¿no ves que tu pato es azul, está delante? Sí. Y mirá bien, porque te voy a hacer trampa. Dale. A ver, ¿qué número es? Eh... Seis. Dale, avanzó seis, dale. Uno. ¡Trampa, trampa! ¿Qué decís, nena? Te canté trampa. ¿Por qué? ¿No viste que antes ella me dijo que me iba a hacer trampa? Sí, Laura, pero no te hice. Pero no me dijiste que no me ibas a hacer trampa. Ay, Laurita, dale, concéntrate en el juego. Dale. Decime que es el perro que no me acuerdo. Eh... Avanza hasta la casita, gana cuatro puntos. Laura, eh... No muevas tu ficha, porque los puntos son para mí. Belén, ustedes no se concentran. ¿Vos no me dijiste que mirara el tablero? Dios. Dios, qué pecado cometí en otra vida para merecer este castigo. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por las papas fritas. Gracias por gastarme. Sigan ganándome. ¡Las voy a matar! ¡Las voy a matar a todas! ¡Uh! Patino perdedor. Patino perdedor. ¿A qué juegan? Eh... Las chicas... Estamos haciendo la revancha a Belén, porque ayer le ganamos. ¿Ustedes juegan todos los días? ¿Y por qué no me invitaron? Porque vos no necesitás invitación. Podés jugar con nosotras cuando quieras. A mí no me interesan estos juegos tontos. Y no me invitan, porque ahora pienso jugar. ¿Ustedes se pelearon con Maru? No. ¿Y qué le pasa? Tomi, ¿qué estabaldean? No. Estoy jugando al carnaval, piojito. Pero papá, esto no es de nuestro nivel. Nosotros estamos para otra cosa, el jate de hinchada. Sí, yo sé, viste que no es de nuestro nivel, pero acá el trompa me da dos hamburguesas por día, dos cafés con leche, otra cosa no me queda, viste. Y tu arte, Tomi. Y el talento, y el canto. Con eso no te la rebuscás. Sí, pero arreglé con el trompa de que yo le limpi el boliche de día y él me da un lugarcito para dormir ahí atrás. Pero ojo, por poco tiempo. Tomi, Tomi, Tomi. Ya acabaron tus problemas. Y mis problemas también, papá. ¿Qué pasa? No entiendo. Tengo una solución que va a hacer cambiar tu vida. Vos me tenés que decir si aceptás o si no aceptás. Ajá. A ver. ¿Qué te parece un departamento de tres ambientes con balcón? Cocina, lavadero, sol, balcón. La chica que pasa... Mirá, qué linda es. ¿Aquí? Después te llamo. Es linda la moza. Es muy linda. Y además de todo esto, mi compañía. ¿Qué te parece? No, 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 no. ¿Se consigue este departamento? Es buenísimo eso. Sí, sí, no. Es genial. Lo que pasa es que, bueno, cuesta, viste, 500 pesitos por mes. Es mucha plata, viste. Yo solo no puedo. Ponemos la mitad cada uno. Vamos y vamos y listo. Sí, claro. Como te das cuenta, muy bien. Como te das cuenta, sí. Espera, decimos una cosa. El departamento está lindo, así, bien ambientado. Pero el departamento es pepecocó. Es un de con vajilla, con mueble. Es espectacular. Lo que pasa es que hay un único problemita. Decime. Vos, ¿sabés qué? Me piden una garantía. Vos, no. No, yo la plata del mes, viste, la puedo poner, pero... De garantía no, ni hablar. ¿Pero cómo que no? Vos, no me habías dicho que tu vieja la tenía toda. Sí, la tiene toda. No te olvidaste. Yo a mi vieja no le pido nada, ¿eh? ¿Entendés? Después no me la saco más de encima, piojo. No, piojo, mira, lo de la garantía va a buscar en otro lado. Yo... Cuidate. Bueno, la situación es grave. No hay dinero y Carmen no está bien. Si yo la revisé ayer y no está en condiciones de manejar plata, la verdad. Los gastos están justificados porque... Bueno, yo le hice comprar la cama para los varones. Y de todas maneras, ustedes no pueden manejarse sin dinero, ¿no? Bueno, si me disculpan, yo en realidad vine a ver a Ron... A Luis. A Luis, que está un poco resfriado. ¿Lo puedo ir a revisar? ¿Te parece? Usted es de los míos, doctor, ¿eh? Ni los domingos descansa. Igual que la señorita Fraga. Bueno, muchas gracias. Aprovecho esta ocasión para hacerle un pedido adicional. En el sector de las duchas habría que hacer una división. Porque, aunque parezca mentira, en este hogar ya empezó la batalla de los sexos. ¿Van a hacer una división en los baños? ¿Por qué? Porque ahora se van a bañar hombres y mujeres. Y se van a bañar separados. ¿Qué? ¿No nos vamos a bañar juntos? Hija, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué tiene? En la playa todos nos bañamos juntos. No es lo mismo, Georgina. En la playa la gente no anda desnuda. ¿Ah, no? Casi todo está al aire. Bueno, tú lo has dicho muy bien. Casi todo. Lo que no se puede ver es el casi, ¿no? Algo así. ¿Y tiene algo que ver en cómo nacen los bebés? Bueno, sí. Algo tiene que ver, sí. ¿Y por qué yo no puedo ver el casi de los chicos? Bueno, porque eres muy pequeña. ¿Y Millie? No. ¿Y Cintia? Tampoco. ¿Y Belén? No. Basta. Terminala. No preguntes más. Saverio, ¿alguna vez viste el casi de las chicas? ¡Bomberos! ¡Que llamen a los bomberos! ¡A ver! ¡Bomberos! ¡Bomberos! Acá está la banana que usted pidió, señor. ¿Señor cómo? Señor Corcho. Ah, muy bienvenido. Quiero preguntarte. También me voy a ganar. ¡Otra vez! ¿Cómo dijiste, Cintia? ¿Qué cara quiere ver el señor Corcho? El 56. No, mejor el otro. Ahora el 11. Por lo mejor el 30. ¡No estás viendo nada! Es que no quiero ver ningún programa. El tema es divertido. Valtador es clave. ¡Esto es un tarado! Pero, ¿qué dices? ¿Cómo anda? Por lo que veo, lo están tratando muy bien aquí, ¿no? Sí, muy bien. Cintia es muy buena. Me hace muchos favores. Y yo le hago muchos favores a ella. Me parece muy, pero muy bien, Cintia. Belén, realmente usted ha formado una verdadera familia de este hogar, ¿eh? Claro. Bueno, tranquilidad. Porque yo voy a tratar de solucionarles el tema económico con la señora Carmen. Ya vuelvo. Doctor, manténgame informadito por el tema de la salud de los chicos, ¿eh? Pues, en realidad, la salud de este está óptima, ¿eh? Salud. Salud. ¿Todo bien por acá? Sí, sí, sí. Fantástico. Bueno, vamos a ver a Luis, que está roncando, haciendo ruido. Veo caras sospechosas, me parecen. ¿Qué andan ustedes? ¿Me apantallás? ¡Ay! Mirá, mirá, mirá. Acá estoy con el chico de tercero. Pero esta foto me la pidió Belén para el álbum del hogar. Ya, a ver. Aquí parezco un señor mayor a tu lado. ¿Y no te cargaron tus compañeras por ir a la fiesta con un veterano? No, nada que ver. Además, voz de chico habrá sido muy linda, ¿no? Bueno, me defendía un poquito. ¿Pero no te casaste ni tenés novia? Perdona. No, no, no te preocupes. Todo está bien. No, no me casé. Qué sé yo, cosas de la vida... Como Belén. A mí me hubiese gustado que ella sea feliz. ¿Belén? ¿Belén no es feliz? A mí me parece que no es. Pero, pero, ella y el doctor Facundo... Sí, ella lo quiere mucho a él y él también la quiere a ella. No entiendo. Me acabas de decir que no es feliz. Yo, lo que te quiero decir... Bueno, a mí me da vergüenza. No, no, Mili, no. Puedes confiar en mí. Bueno, está bien. Lo que yo te quiero decir es que... A mí me gustaría que Belén tenga un novia. ¿Cómo? Pero entonces... Belén no es la novia de Facundo. No, nada que ver. Belén no es la novia de Facundo. Belén no es la novia de nadie. Belén no es la novia de Facundo. ¡Y chupa, chupa ya! O sea, no se hubiera molestado. De nada, señor. Señora Carmen... Él es el doctor Jorge Clementi. El interventor judicial del hogar de las chicas. ¿Interventor? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, usted tuvo un problema de salud, señora. Interinamente, la señorita Belén Fraga se ha hecho cargo de la dirección del hogar. ¡Ah, Belén! Sí, claro, sí. Bueno, el problema es que no tenemos fondos para mantener el hogar. ¿Fondos? La familia Morán es muy rica. Siempre tiene fondos. Lo sé, señora. Por eso, como usted tiene la firma, me tomé el atrevimiento y traje la chiquera del hogar. ¿Y qué... qué tengo que hacer? Tiene que firmar los chiques, señora Carmen. Ah. Sienten amables. Sí. Está bien, señora Carmen. ¿Qué? Muchísimas gracias. Ya lo vamos a solucionar. No creo que valga la pena hacerle firmar algo que ni ella sabe que está firmando. Eh, doctor, ¿usted cree que ella podrá volver a hacerse cargo del hogar? Bueno, yo no soy médico. Esto habrá que consultarlo con el doctor Brausel, pero... Lo único que puedo decirle es que... Hay nuevos pensionistas. No hay fondos. El hogar está intervenido. Y hay nuevos problemas. Veremos qué se puede hacer para encontrar una solución. ¿Vienes a ver a los chicos? Ajá. Parece que Luis ronca como una máquina y eso no es muy normal. Te lo confirmo. Ronca como el motor de un barco. ¿Qué piensas que puede ser? No sé qué puede ser. Nunca le hicieron un análisis en su vida. Están vivos porque son fuertes y porque Dios existe. Bueno, cualquier cosa... Sí, te llamamos, sí. Eh, gracias, Andy. Yo sé que vos nos podés aportar datos sobre el rendimiento físico de los chicos. Antes que hacer ningún ejercicio físico hay que ver cómo están de salud. Y para que mejoren la salud hay que someterlos a un tipo de disciplina física. Bueno, si van a jugar al juego del huevo y la gallina me avisan porque no tengo todo el día. No, no, no se preocupen por mí. Sigan en lo suyo. ¿No la vio la señorita Fraga? Tengo que preguntarle algo. Anda con el Dr. Browse, revisando a los chicos nuevos. ¿Qué? Dos horas, entonces. Esos dos cuando se juntan se pasan la vida. Sí, parece que tienen mucho de qué hablar. Bueno, hay que evaluar a los chicos. Y a las nenas no les vendría mal tampoco. Si yo fuera mal pensada diría que entre esos dos hay algo. No sé, Matilde, yo no me meto en esas cosas, ¿eh? Con el que se quedó enganchada ella es con Martín, el sobrino de la señora Carmen. Matilde, no hable cosas privadas de la gente que eso se ve muy feo. El que no se veía muy feo era él. Se fue a Europa. Se fumó. ¿Vio el carácter que tiene ella? Bueno, por eso. Es medio amargada. Si sigue hablando así, voy a pensar que la que tiene mal carácter es usted. Con permiso. ¿Viste uno? Vejo ya el aparatito ese. ¡Jamás! Anda, sentate ahí. ¿Vos venís para acá? Se llama estetoscopio. Y no es un juguete, ¿eh? ¿Y para qué nos revisa? Si no estamos enfermos. Justamente para saber cómo están. Yo cuando estuve enfermo me la revancaba. Ni me he quejado. Bueno, ahora no tienen que hacer más eso. Cuando se sientan mal nos lo dicen, ¿estamos? Pero eso es de mariquitas. ¿Vos sos muy macho, Che? ¡Qué pregunta! ¿Eso de ser macho es igual a ser hombre? Claro, es igual. No roña. Tomá aire por la nariz y largára por la boca así. Dale campeón. Otra vez. Abrí la boca. Bueno, necesitamos una cuadrilla de dentistas acá. Te cepillaste los dientes, como yo te dije. No, a lo mejor eso no es de machos. ¿Sabés qué es de machos? Cepillarse los dientes, lavarse la cabeza, cortar las uñitas de los pies, el chiquito, los de acá, todo. ¿Y para qué tanto? ¿Cómo para qué? Para que las mujeres mueran por nosotros. Ponete la remera. ¿Estoy bien? Eso, de machos es preguntar. Bastante bien. Hay algunas cositas, pero ahora vemos. ¿Sabés qué? Salí un poquito que los voy a revisar y les va a dar vergüenza. Te conozco. ¿Hay algún problema con Luis? Piojo, vos me dijiste que estaba todo equipado, no entiendo nada. Oye, está todo equipado. Las paredes, ahí tenés una puerta, la otra puerta, los estantes, es una construcción de primera. ¿Pero qué me estás cargando, piojo? Acá no tenemos dónde comer. Bueno, si conseguimos que cometamos esto. Sí, decimos una cosa, las habitaciones... Ahí los... en los dormitorios. No, no, acá no hay nada, piojo, por Dios, no hay nada. ¿En el dormitorio? ¿Qué querés que haya? ¿Una cancha de tenis y es para dormir? Sí, decimos una cosa, en los estantes no hay plato, no hay vasos, nada tampoco. Pero es todo, hoy en día es todo descartable, los vasos, los tenedores. Sí, pero tampoco tenés de esos, piojo. Bueno, vamos a ir comprando de a poco. ¿Sabés que yo a veces me pregunto y digo con quién me metí? Y vos sabés que yo te veo y me reflejo en tus ojos, Tommy. Nosotros dos somos almas gemelas, ¿qué querés que te diga? Sí, gemelos por los ratones, cucarachas, todo lo que nos saca. No, no es porque somos gemelos, porque los dos nos perdemos por la mina, papá. Piojito, hay algo más lindo que ellas. Te imagino, desnuda frente a mí, me imagino, desnudo frente a ti, tus manos en mis manos, tu boca entre mi boca. Te invado lentamente, pienso en ti. Te imagino, desnuda entre mis brazos y ya siento, perfume de casmín. Te acaricio despacio, la piel pasito a paso, me lleno de tu cuerpo, pienso en ti. Cada la noche, pienso en ti, luna llena, pienso en ti, me recuesto entre sueños, pienso en ti. Pienso en ti, amanece, pienso en ti. Sale el sol, si pienso en ti, otro día sin tus besos, pienso en ti. Sobrevivo, sin ti me siento a mí, te recuerdo, dormida junto a mí. El teléfono no suena, se agranda más mi pena, esta tarde sé que estás pensando en mí. Cae la noche, pienso en ti, luna llena, pienso en ti, me recuesto entre sueños, pienso en ti. Pienso en ti, amanece, pienso en ti, sale el sol, pienso en ti, otro día sin tus besos, pienso en ti. Cae la noche, pienso en ti, luna llena, pienso en ti, me recuesto entre sueños, pienso en ti. Pienso en ti, amanece, pienso en ti, sale el sol, pienso en ti, otro día sin tus besos, pienso en ti. O sea que lo que no se puede ver de un varón es lo que está debajo de la malla. Exacto. ¿Y cuál es la diferencia real, real que hay entre ellos y nosotras? No te escucho, no te escucho. ¿Que cuál es la diferencia que hay entre ellos y nosotras? Que nosotras tenemos cosas que ellos no tienen y ellos tienen cosas que nosotras no tenemos. Pero tanta, tanta es la diferencia. Sí, mucha. ¿Vos los viste? No, no, no te escucho, no te puedo escuchar. ¿Qué pasa con Luis? ¿Eh? No, tiene una obstrucción nasal. No sé de qué importancia, pero de cualquier manera... ¿Hay que operarlo? Y estos chicos no comieron nada, tienen muy bajas las defensas, en cualquier momento se pueden pescar una infección. Habría que pensarlo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Con qué? Ah. Bueno, no sé, como usted es la directora, yo quería consultarle a usted. Yo creo en vos totalmente. ¿Tanto como para confiarme a tus chicos? Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Bueno, volviste, Belén. Esa es la Belén que yo conozco. Bueno. Bueno, háblalo con Luis. Explícaselo de la mejor manera. ¿Qué? ¿Qué? Eh, yo... Eh... Bueno. No, 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 no te escucho, no te escucho. Pero Clarita, si no tienes ese secador ahora. Para, pero tengo los seguidos tapados. No, no, shhh. Pero los 11 años necesito saberlo. No, basta. No te escucho. No. Clarita, dale, por favor. Qué lindo debe ser bailar con un muchacho, ¿no? Sí, pero eso de ponerse de novia no me gusta. ¿Por? Yo cuando sé grande, creo que no me voy a casar. ¿Vos estás loca, Nina? ¿Cómo sabés? ¿Vos te acordás de tu mamá? Sí, un poquito, por. La mía se murió. Pero ella no quería a los hombres. Porque decía que eran muy malos. Pero eso es una pavada. Miralo a Andrés, a Facundo y a Saberio. Ellos son re buenos. Sí, pero no están casados ni nada. Te mienten. Te mienten y después se van. Como mi papá, que dijo a mi mamá sola conmigo. ¿Viste? Igual que Martín le hizo a Belén. Ay. Andy, ¿algún problema? Me enteré de algo. Y creo que tenemos que hablar. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Que, la vida que ha salido en la nostalgia en tu vida. A ver. A ver. A ver. Se ve, te duele todo adentro y estás sola, es que llegó el momento de crecer.